El Grupo Parlamentario de Moreno en el Congreso de la Ciudad de México presentó ante el Pleno, la iniciativa para crear la Ley de Austeridad en el Ejercicio y Asignación de Recursos, en la que se prohíben altas remuneraciones, bonos, seguros de gastos médicos mayores y pagos extraordinarios a servidores públicos capitalinos. La iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y de Transparencia y Compact a la Corrupción, una vez que éstas sean integradas e instaladas formal y legalmente. En tribuna, Carlos Castillo, diputado de Morena, mencionó que la propuesta se realiza en cumplimiento a los 50 puntos del Proyecto Alternativo de Nación planteado por nuestro presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, cuyo eje principal, dijo, es el combate a la corrupción, acabaronse con privilegios de la clase política y luchar por la igualdad. Aseguró que con la reducción del gasto corriente se lograrán ahorros sustantivos que permitirán reorientar el gasto público hacia los objetivos prioritarios como salud, educación, seguridad ciudadana, atención y gestión de riesgos, servicios de emergencia, entre otros rubros. Deben quedar atrás los tiempos de la vieja política. Donde los lujos, excesos, protagonismos e impunidad eran el común denominador del ejercicio del poder, años de dispendio y derroche fueron la marca personal de un régimen caduco y añejo que ya terminó. Aseveró.Más noticias en MSN Este es o la almohadilla Tupercha y en Gedevatres para el Senado. Video del Universal Conjunto de departamentos del Universal Esposado y Serio, el camino de Bill Cosby a prisión Cosby fue condenado a entre 3 y 10 años de cárcel por delitos de agresión sexual. El Universal Uncancelar 0012 Configuración desactivado HDHQS del Oeste es o la almohadilla Tupercha y en Gedevatres para el Senado. Este es o la almohadilla Tupercha y en Gedevatres para el Senado. El Universal ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo, qué mirar. Próximamente qué se dijo sobre el chat de sexoservicio en el Senado. El Universal 039 Varda colapsa y cae sobre mujer. En la Roma el Universal 030 Esposado y Serio, el camino de Bill Cosby a prisión. El Universal 043, que hacen cepillín y cuno beca con el pez. El Universal 032 Mujer es detenida por transportar droga en el AICM. El Universal 021 Trump provoca reizas en la ONU. El Universal 030 Peña Nieto pide en la ONU atender urgentemente el flagelo del tráfico de armas. El Universal 031 Diputados de Morena hacen conteo por los 43 normalistas de Ayotzinapa. El Universal 1-8 Padres de los 43 piden justicia por caso a Ayotzinapa. En tribuna del Congreso, el Universal 1-58 Como es el recuento de votos de elección de Puebla. El Universal 056 Almohadilla en portada en el Universal. El Universal 1-2 No estamos en contra de comisiones. El Universal 2-11 Morena quiere acotar al PRD. Héctor Serrano El Universal 2-58 Pueblos de Xochimilco esperan apoyo por 19. Es el Universal 2-27 México está listo para regular drogas. César Gaviria El Universal 3-16 Cuando Elsa Aguirre se desvistió frente a Pedro Infante. El Universal 1-30 El Universal 2-16ichte. El Universal 2-16ques de El Universal 2-12 whats nos el suprimos. El Universal 1-16cho de Xochimilco esperan empresas. El KRISTpping es un sistema de cofocidad oreciú Fresno o permiten de tu A Twenty Prot ghosts a las mejores mejores pido.